¿Ve esto con su atención? Lo primero que quería decir es que la carta es muy buena en sus definiciones centrales. Digamos, ese es el punto importante. Pero esta carta reivindica algunos de los conceptos centrales de lo que fue el kirchnerismo en el gobierno. No, pero no todos. Por ejemplo, se habla de conceptos sociales como ampliación de derechos, la igualdad, la justicia social, la democracia, la democracia como la entendemos nosotros. E inclusive se nombran muchos otros temas que son importantes pero que creo que son secundarios frente a algunos que están faltando. Se habla del grifosato, se habla de las obras en la capital federal, como si a alguien en el resto del país le importase. De las empanadas y un montón de otros temas que pueden ser interesantes o no. Pero creo que se ha dejado de lado un concepto que está rondando en las definiciones pero que es central a nuestra definición política. ¿Qué significa kirchnerismo? Significa tres cosas. Es un movimiento nacional, popular y democrático. En esta carta se ha insistido mucho en los elementos populares, de la igualdad y democráticos, ampliaciones de derechos. No hemos insistido mucho en la parte nacional, una parte importante de nuestro gobierno. Uno de los elementos centrales y pilares del gobierno kirchnerista fue su defensa intransigente de la soberanía política y económica frente al capital internacional y sus organismos pantallas como fondos voluntarios. Y es necesario contraponer eso con el cipallismo actual que está dominando al parque. Ese es un tema que puede parecer, puede empezar a desgranarse y si en vez de hacer una carta hacemos una enciclopedia. Tenemos que centrarnos, una carta tiene que tener un foco en un tema. Y no podemos hablar de las empanadas o hablar del glifosato y no hablar de los fondos buitres. Eso es un tema muy importante. Se habla en un momento dado de la soberanía tecnológica en peligro. Es correcto, pero es mucho más importante el peligro que tiene la soberanía política y económica mancillada por el pago a los buitres, los nuevos acuerdos internacionales que está haciendo el gobierno, la apertura de capitales y todo lo que está modificando hacia el largo plazo. Más aún, yo estoy absolutamente persuadido de que la renuncia en la defensa del interés nacional y no por casualidad, Macri no juró por la patria. No juró por la patria. No por casualidad. Es decir, esa renuncia es mucho más grave que los retrocesos. ¿Y qué retrocesos estamos hablando? En el área social, en el área económica y en el área de los derechos. ¿Por qué? Porque las limitaciones que nos ponga el nuevo encadenamiento al imperialismo va a ser mucho más difícil de sacar que volver a conseguir un buen salario con una convención colectiva de trabajo en tiempo y forma. Es decir, lo que nos están poniendo ahora son cadenas, son cadenas muy importantes y esas cosas tenemos que mencionarlas. Es decir, acá tenemos que hablar del proceso de la autonomía que generó el país durante varios años. Que la autonomía no era solamente la autonomía de nuestro país, era la autonomía de toda una región que aprovechando determinados cambios en el movimiento internacional de mercancías, logró un excedente que le permitió a 6 de los 10 países sudamericanos plantearse un avance significativo en el desendeudamiento, en los beneficios sociales y todo este tipo de cosas. Pero que esto es importante de mencionarlo. ¿Con qué palabra no importa? Si puede ser soberanía, puede ser autonomía o puede ser aquellas cosas que nosotros en los años 60 llamábamos liberación nacional. Cualquiera de esos conceptos tienen que estar acá mencionados porque son centrales, no importa el nombre. Esto es lo que quisiera que realmente la carta tome en consideración. Es decir, un elemento central es la soberanía que nosotros conseguimos y que este grupo de cistallos está entregando por ahora y por nuestras generaciones. Porque el acuerdo con los buitres no es nada más que el principio de un retroceso histórico de magnitudes insospechadas. Mucho más serio que toda la conculcación de las otras cosas, que el glifosato y que la empanada. Ese es un tema que creo que tenemos que incorporar porque es muy importante y es un tema central que no estaba tratado. No, no.